¡Vamos! Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosura Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosura Una linda muchacha parece pa' bailar guaracha Una linda muchacha parece pa' bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Una estropeta, yo sé que lo goza ¡Vamos! 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 Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosura Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosura ¡Vamos! ¡Vamos! Una linda muchacha parece pa' bailar guaracha Una linda muchacha parece pa' bailar guaracha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!